chicos bueno pues ya estoy por acá otra vez por acá justo para empezar con este gran tema primer tema soltura de trazo y como pueden ver aquí en mi mesa estos son los materiales que vamos a utilizar no significa que necesitamos tener aquí tantas plumas pero les estoy mostrando simplemente las variantes que podemos tener o que podemos utilizar pluma como esta que es una pluma big común y corriente inclusive tan común y corriente que me la robé de un o no me la robé es de un hotel o sea algún día fui de vacaciones a algún lugar y me la traje una pluma sencilla común y corriente podemos utilizar este magnífico plumón como podemos ver de este lado que es el sharpie un plumón multi usos porque tiene una punta gruesa una muy delgadita es una maravilla podemos utilizar este plumón o vamos a utilizarlo vamos a jugar con este plumón que es como de gel de punta muy fina también todas estas son opciones repito no tienen que tenerlas esta es una pluma de gel marca azor pinpoint que tiene una punta muy finita muy suave pero vamos a darles pros y contras al respecto esta es otra pluma común y corriente un bolígrafo de tinta negra también que me regalaron algún promocional vamos a tapar para no hacer comerciales y esta es otra igual otra que también me regalaron en algún momento es un bolígrafo de tinta negra común y corriente qué quiero decir con esto que no necesitamos ni siquiera tener plumas carísimas para hacer un buen dibujo cualquiera de estas para funcionar aquí tengo muchas solo para darles el ejemplo pero vamos a agarrar lo que sea está por ejemplo vamos a empezar con esta pluma qué es lo primero que vamos a hacer lo primero que tenemos que entender es que nuestra cabeza está llena de ideas llena de ideas que tienen que bajar al papel por eso nos gusta el dibujo por eso queremos aprender a dibujar porque es la mejor manera de plasmar nuestras ideas en el papel de acuerdo antes de llegar ni siquiera a dibujar digitalmente que hay magníficos productos o software que podemos utilizar si no sabemos dibujar a mano el software pues no va a ser mucho por nosotros vamos a complicar o al final son por va a ser lo que él quiera y no lo que yo quiera de acuerdo entonces es sumamente importante saber trazar desde el principio tener esta conexión cabeza manos para que lo que yo haga no sea por azar de acuerdo no sé por suerte sino el hecho de que yo quiera que mi línea pase por aquí toque este punto y toque este punto porque así la quiero porque así me conviene a mi diseño en las curvas etcétera y por ende a las perspectivas de acuerdo entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios para soltar la mano como ven tengo aquí hojas bond papel blanco común y corriente como de papelería en inglés le dicen papel copia o papel o papel carta es una hoja común y corriente y lo primero que tenemos que hacer es pues aprender a soltar la mano y aprender a agarrar la pluma yo me he fijado muchas veces que mucha gente que agarra el lápiz muy rápido muy fuerte muy desde abajo como que se tensan número uno relájense recuerden que el dibujo es paz es tranquilidad armonía hasta terapia número 2 comencé algo estén tranquilos haciendo esto debo estar hablable entonces me conviene estar aumentando un poco la garganta la forma que debemos agarrar el lápiz o la pluma en este caso es suavecito prácticamente que hasta se caiga así como lo podemos el movimiento de la mano va acorde y va completo desde el codo hasta el último parte de mi mano de mis dedos es una conjunción entre toda mi mano todo mi antebrazo mi hombro inclusive y obviamente el codo claro no en algunos elementos en algunos dibujos verán que es muy fácil solamente mover la muñeca porque es un dibujo muy pequeño un elemento muy corto pero cuando tenemos que hacer líneas por ejemplo líneas rectas como estas siempre conviene utilizar desde el codo y un poco el hombro es decir desde el hombro tiene que estar suave mi brazo de este lado empezamos a sentir como empezamos ya a moverlo muevo el codo y por ende muevo la muñeca siempre la pluma suave 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 el trazo suavecito alguna pregunta que me han hecho muchas veces durante mis cursos es porque tenemos que empezar a dibujar con pluma estamos empezando vamos a trabajar con el lápiz para poder borrar justo ese es el detalle que si dibujamos con lápiz y nos equivocamos como es lo natural lo obvio no se preocupen lo primero que nos van a lo primero que vamos a hacer o a pensar es tomar la goma y borro y empiezo vuelvo a trazar ya me equivoqué borro otra vez vuelvo a trazar ya me volví a equivocar y vuelvo a borrar de esa manera nos podemos pasar horas enteras con lápices enteros con tres gomas y no vamos a pasar de ahí entonces trabajar con una pluma como ésta y trabajando suave nos ayuda a tener más precisión y confianza sobre nuestro trazo es decir la pluma tiene que caminar por donde yo quiera que camine no por donde mi mano le dé la gana o por donde la pluma sola quiera trabajar una de las grandes ventajas que tenemos al trabajar con la pluma es que yo puedo trazar tan suavecito que apenas se vean mis trazos y de esa manera puedo inclusive hasta corregir y volver a trazar y volver a trazar hasta que yo esté contento con mi línea o tan negro como quiera por ejemplo yo puedo trazar una línea aquí muy suave o muy negra puedo hacer un asurado muy suavecito o muy negro de acuerdo y tengo todas esas variantes entre apenas que se vea mi tinta y cómo va subiendo cómo va subiendo el tono hasta poder llegar a un negro total cuando trabajamos con un plumón como el sharpie en donde la tinta siempre baja desde inicio igual tenemos también la capacidad de mover la mano y de moverla en la misma pluma sobre el papel para que no siempre pinte igual por ejemplo entre más rápido tiene una línea yo las líneas más suaves se verán más claritas en cambio si yo empiezo a trabajar y voy muy despacio muy despacio no tengo chance a moverme ni a hacer hacer acentuación en el color porque siempre va a ser la misma si trabajo con la punta gruesa yo también puedo empezar a tener cierta variante pero aquí nos va a costar un poco más trabajo porque la tinta ya baja en este cojín citó que tenemos aquí y manda la tinta siempre pareja pero aún así yo puedo trabajar mucho más intenso cuando trabajo suavecito que cuando trabajo rápido entonces gran ventaja que tenemos con este plumón es que podemos trazar objetos muy sencillos desde el inicio muy clarito poder asurar o poder hacer rellenos de las dos maneras tanto líneas gruesas como inclusive hacer sólidos y rellenar algún objeto esta pluma que tenemos aquí azor que es de gel es una magnífica herramienta para escribir y por qué digo que para escribir porque tiene un excelente color una suavidad padrísima para estar trazando sin embargo cuando trazamos en dibujo con ella como las otras podemos tener esta gran ventaja de poder trazar super suavecito o muy intenso si queremos esta es una gran ventaja para la pluma sin embargo las plumas de gel como pueden ver aquí miren lo que va a pasar aquí las plumas de gel tienden a calentar muchísimo la punta cuando estamos trazando de tal manera que después de varias rayas de varias líneas y de varios intentos y de estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje la punta empieza a calentar empieza a gotear y es mucho más fácil que empecemos a manchar nuestro trabajo por esa razón estoy escribiendo todas estas plumas porque cada una funciona de una manera diferente para hacer trazo y hacer buenos sketches una pluma bolígrafo como la que estábamos trabajando hace rato o inclusive esta otra que es una pluma bic esa es que todo mundo conocemos tienen mucha más capacidad de variante en el color y de que la punta no se caliente tanto entonces si se fijan esta no corre no mancha esa es una gran opción qué pasa con este plumín que tenemos acá de punta delgada que también es de gel esta pinta muy duro escribe muy bien sin embargo también llega a manchar un poquito pero esta no tenemos tanta ventaja para hacer líneas tan negras o tan claritas pero no quiere decir que nos sirva de acuerdo en algunos momentos justamente esa dureza que tiene esta punta nos ayuda a poder generar cosas interesantes y miren no corre absolutamente nada entonces nosotros podemos hacer un magnífico sketch teniendo estas tres opciones para trabajar y puede sacar excelentes resultados pero bueno vayamos de lleno al tema aquí tengo yo preparadas unas hojas unos templates en donde les voy a poner algunos ejercicios para empezar a trabajar ya de la mejor manera entonces aquí como los pueden ver tengo cuadritos en donde dice exactamente qué es lo que vamos a hacer en esta vamos a trabajar líneas horizontales que van a ir de izquierda a derecha después horizontales de derecha a izquierda líneas verticales hacia abajo líneas verticales hacia arriba curvas sencillas de abajo izquierda a arriba a la derecha curva down curva hacia abajo que es una curva sencilla que va de la esquina superior izquierda a la derecha inferior los asurados es una de las técnicas de volumetría más sencillas que podemos utilizar con una pluma asurado simple en diagonal ahí te lo vamos a hacer un asurado diagonal continuo o seguido también te vamos a representarlo un asurado simple en vertical un asurado continuo en vertical y degradados tanto simple como continuo y por último en este tema son curvas que van hacia arriba hacia atrás o hacia abajo hacia atrás de la esquina derecha superior a la esquina inferior izquierda y después algunas curvas más grandes más curveadas digamos no tan planas sino más densas para ir generando esa soltura de trazo que les parece están listos hagan sus esquemitas hagan sus cuadritos y continuamos bueno vamos a empezar vamos a empezar con el primer tema del primer ejercicio que son las líneas horizontales es muy importante hacer una aclaración primero hay mucha gente que se acomoda trabajando 100% de frente a la hoja y moviendo el brazo sin mover la hoja si te acomoda así perfecto que bien a mí no me acomoda de acuerdo entonces todo que les voy a enseñar son técnicas que a mí me funcionan de acuerdo y siempre he dicho que el dibujo pues es libertad es soltura entonces no pegues tu hoja al papel no tiene caso a menos que sean planos por ejemplo en donde si tendríamos que tener las hojas pegadas pero en este caso entre más suelto te sientas mucho mejor que vamos a hacer el primero el primer cuadrito que tenemos de este lado vamos a trazar líneas rectas lo más recto posible que van de mi lado izquierdo al lado derecho rectas que van líneas rectas una detrás de otra perfectamente bien alineadas lo más recto posible y no te preocupes si de repente se te van las líneas chuecas o empiezas a abrirlas demasiado no pasa nada todo esto es pura práctica pura práctica pura práctica entre más pegadas estén mucho mejor y aquí viene el primer tip quizá todos ustedes sepan andar en bicicleta o en motocicleta o en coche inclusive todo el mundo sabe manejar una pregunta cuando tú vas en tu bici o en tu coche qué es lo que ves la llanta por donde vas pasando para ver que no caigas en un bache o ves hacia enfrente hacia lo lejos claramente ves hacia lo lejos hacia enfrente de acuerdo qué quiere decir con esto que hay una teoría o un hasta como un verso que conviene conocer que dice hacia donde ves vas de acuerdo de tal manera que si yo estoy voy en mi bicicleta y volteo hacia un lado la bicicleta solita se va a ir ajustando si yo voy manejando y voy a agarrar una curva yo empiezo a ver a lo lejos la curva y el coche empieza a moverse porque mis manos se mueven hacia ese sentido lo mismo sucede cuando hago un trazo a donde veo voy a donde yo veo mi línea va es decir no tengo que estar siguiendo la línea a lo largo del papel con que yo sepa que empiezo en un punto y termino acá es suficiente la mano se va alineando en automático es decir yo trazo mi línea y empiezo de este lado y yo sé que tengo que terminar en algún punto de este lado entonces no tengo que estar viendo la línea a lo largo del papel sino justamente donde quiero que termine voy a cambiar de pluma entre más rectas entre más pegadas entre más rápido lo hagan la línea va a ser mucho más suave y más recta muchas veces creemos que si yo me voy muy despacito voy a tener líneas mejor mejores pero no lo que va a pasar es que me voy a ir chueco entonces entre más rápido yo trase una línea y solo vea el final de ella será suficiente vamos a cambiar para que se apriese un poco más ¿se dan cuenta? muchos dirán ahora ¿cuántos ejercicios de estos hago? miles, miles todo esto es práctica recuerden que el dibujo como todo en la vida es práctica ¿de acuerdo? ningún dibujante nació sabiendo dibujar al 100% como lo ven hoy siempre hay que mejorar y se puede mejorar y todo el mundo mejora pero siempre hay que practicar cualquier deportista, cualquier persona, cantante, etc. siempre hay que practicar el siguiente ejercicio aquí empezamos con las complicaciones porque es ir en contra de mi trazo natural para las personas que son diestras el trazo natural es ir de izquierda a derecha a izquierda a derecha es el movimiento natural del brazo sin embargo si yo trabajo hacia atrás estoy yendo en contra de mi propia naturaleza aparentemente entonces nos va a costar un poco más de trabajo vamos a ver si se fijan el trabajo sigue siendo el mismo y la técnica es la misma mientras yo sepa de dónde salgo yo tengo que seguir viendo después a dónde termino yo termino ahora del lado izquierdo ¿de acuerdo? entonces ajustense pónganse sobre el papel de la mejor manera agarren su pluma muy suave y tracen obviamente van a notar mucha diferencia entre la primera y la segunda porque como repito estamos yendo como en contra de la naturaleza de nuestro trazo vamos a cambiar de plumón y volvemos a cambiar de punta aquí en el Sharpie y vamos a ir viendo como podemos utilizar todas estas herramientas de la mejor manera sumamente importante sumamente importante nuestras líneas rectas muchos de los objetos cuando estamos haciendo perspectiva siempre salen de una línea recta y no solamente línea recta a cero grados sino una línea recta que puede ir en diagonal ¿de acuerdo? pero el hecho de tener controlada controlado mi trazo a lo largo eso me va a ayudar a poder hacer las inclinaciones que yo desee en cualquier perspectiva en cualquier dibujo el siguiente ejercicio son líneas verticales y otra vez yo me puedo ajustar en mi mesa en mi papel y empezar a trabajar de un lado puede ser de este o al revés del lado derecho la izquierda etc. perdón la técnica sigue siendo la misma mientras yo sepa de donde salgo yo tengo que saber después hacia donde tengo que llegar aquí es muy importante utilizar la mano muy suave el movimiento es pequeño en los dedos pero va acorde y todo parejo con el codo y con el hombro ¿de acuerdo? el siguiente cuadro nos habla a través de líneas verticales pero ahora vamos hacia arriba aquí viene también una parte complicada porque es ir en contra de mi trazo mi trazo es natural es hacia abajo ir hacia arriba inclusive hasta sentimos que el hombro se nos mueve pero vamos a intentarlo y como yo les decía hace un rato busquen acomodarse de la mejor manera a lo mejor yo puedo trabajar y moverme hacia un lado para generar líneas verticales que vayan hacia arriba que de cierta manera se convierten en horizontales pero en este caso para seguir practicando y tener ese control yo recomiendo que realmente vayan hacia arriba en cuanto a su trazo se refiere al principio podrán irse un poco chuecas ¿no? pero pues es parte de la práctica es parte del mismo show lo que estamos haciendo aquí y poco a poco vamos a ir dominando la técnica el siguiente cuadro que tenemos aquí es una curva hacia arriba generalmente por ejemplo cuando trabajamos sobre objetos de formas diversas y no rectos por ejemplo objetos orgánicos o coches por ejemplo podemos trabajar y vamos a necesitar muchas curvas muchísimas curvas los coches ya no son rectos como lo eran hace muchos años si no son completamente curvos entonces este es el primer ejercicio nos centramos en nuestra hoja y trabajamos hacia arriba yo quiero que salgan de la esquina inferior izquierda y terminemos en la esquina superior derecha como la primera y cuál es el chiste de esto trazar la misma curva n cantidad de veces porque resulta que a lo mejor la primera me gustó o no me gustó pero yo quiero que si me gusta salga porque fue una curva pensada ¿de acuerdo? y no fue un error o un accidente un happy problem como se dice por ahí ¿no? entonces hay que trazar la curva que yo quiero y tener la capacidad de repetirla y repetirla y repetirla tantas veces como uno quiera inclusive tantas y tener tanto control que yo puedo estar viéndolos a ustedes y seguir trazando de esta forma y mi mano sigue el mismo trazo ¿de acuerdo? la siguiente caja vamos a ir invertida lo que tenemos vamos a ir de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha sucede exactamente lo mismo a lo mejor yo quiero hacer una curva nueva de este lado y la tengo que poder continuar y repetir cuantas veces yo quiera aquí mi brazo empieza a flotar ligeramente sobre la mesa es decir voy suavecito suavecito deslizando mi brazo sobre la mesa para que esta tenga mucho mejor movimiento y mis curvas sean más suaves ¿qué pasa si yo no muevo mi hombro y mi codo desde el inicio? que mis curvas van a quedar apretadas por ejemplo voy a hacer esto yo aquí nomás voy a mover solamente mi muñeca la curva está sumamente limitada no puedo moverme y además tendría que ser un trazo sumamente pequeño y yo necesito tener la capacidad de ir desde arriba hasta abajo no importa el tamaño de la hoja a lo mejor estamos trabajando en hojas doble carta a lo mejor estamos trabajando sobre una pared por ejemplo un mural hay que tener esa capacidad de soltura ¿qué les parece? ¿vamos bien? si tienen dudas me escriben aquí abajo y yo se las contesto y el chiste es que nos vayamos comunicando y aprendiendo mejor vamos a cambiar al siguiente ejercicio en esta hoja tenemos curvas un poco más complejas ¿por qué complejas? pues porque estamos en contra de nuestro propio sentido entonces en esta vamos a trabajar de la esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda entonces ahora vamos a trazar hacia arriba y yo puedo ir cambiando de curvaturas si yo necesito o si quiero, si quieren cambiar de curvatura no tiene que ser exactamente a la esquina, no pasa nada pero el hecho es que tengo que trabajar en esta dirección inclusive hacia allá y tener la capacidad de repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas en esta ocasión yo estoy trabajando muy recto a mi hoja pero puedo moverla y puedo mover mi mano también si se fijan mi hombro se va encogiendo es parte del movimiento natural que necesitamos tener para poder hacer un trazo suave y libre en este movimiento que tenemos de este lado en esta otra cajita vamos a ir de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda esto es un trazo natural por lo tanto puede que le salga muchísimo más fácil de la misma manera que con todas las demás estoy moviendo mi mano, codo y muñeca puedo cambiar de curva y generar una nueva si se fijan todas salen del mismo lugar pero todas las voy abriendo en este caso para generar curvas diferentes o bien repetir y repetir la misma hasta que yo esté contento con ella esta es una curva interesante, esta es una curva un poco más compleja mucho más ancha y ahora vamos a ir igualmente de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, esta es una curva mucho más amplia más larga más larga que requiere mucho más movimiento y mucha más vista es decir, tengo que inclusive hasta ponerme por encima casi del papel puedo ir cambiando mi curva, haciéndolo un poco más vertical voy a levantar las mangas porque me estoy llevando el papel pero el chiste es poder repetir esta curvatura tantas veces como yo lo desee y en la posición que yo lo desee que yo me pueda acomodar de la mejor manera algo que pudiera llegar a suceder en este caso cuando estoy trabajando invertido es decir, de izquierda a derecha, desde arriba que puede empezar a manchar mi mano tengan mucho cuidado sobre eso porque algunas personas les puede sudar la mano y pueden más manchar recuerden que existen herramientas para dibujantes como guantes guantes en donde podemos ir trazando más suave sobre el papel sin mojarlo, sin mancharlo el siguiente cuadrito que tenemos es el opuesto justamente entonces vamos a ir de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha y puedo trazar mi curva este es un trazo natural en donde pueden ver mi muñeca se mueve sola y sé que de un lado al otro puedo llegar de un solo movimiento si fuera una curva más grande entonces tendría que mover mi brazo mucho más largo pero en este caso mi curva es tan pequeña que mi mano me da ese movimiento natural se fijan es la capacidad total de hacer las curvas y las líneas que yo quiera y que no salgan accidentales sino porque yo la quiero hacia ese sentido y punto y podemos cambiar de herramienta y poder repetir las curvas anteriores solo por el hecho de quererlo hacer que les parece el siguiente ejercicio es sobre asurados que también es una técnica de trazo y de volumetría vamos a trabajar con los asurados para mostrar cómo podemos hacer sombreados volumetrías etcétera a los cuerpos solamente con una sola pluma y con la técnica del asurado que es raya, 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 raya muchas rayas muy seguidas tenemos una regla tenemos tres reglas para trabajar sobre un asurado número uno la distancia entre las líneas del asurado siempre tiene que ser la misma tan pegadas o tan despegadas como quieran o como necesiten pero siempre la misma entre línea y línea cuando empezamos a hacer trabajos en donde nuestros asurados varían su apertura entonces empieza a verse muy feo y tenemos trabajos no amables no agradables otra de las reglas es siempre asuremos recto y recto me refiero a cualquiera de los sentidos verticales o horizontales pero jamás asuren en curvas se ve pues bastante feo y es muy difícil controlar los trazos de asurado en curvas entonces siempre inclusive aunque sea un objeto redondo siempre vamos a asurar en líneas rectas el movimiento de la línea es lo que nos va a ayudar a generar efectos de curvaturas pero siempre líneas rectas y por último el último tip sobre asurado es que siempre deberá tener la misma calidad de línea y cantidad de tinta no hagan una línea más gruesa otra más delgada una gruesa delgadita etcétera no es que apenas se ven porque se va a ver bastante feo entonces esas son las reglas elementales o básicas para un buen asurado y vamos a empezar aquí aquí nos dice asurado simple en diagonal tenemos dos técnicas para hacer asurados en líneas simples que es decir donde va una detrás de otra una por una una por una donde trazo levanto la mano trazo levanto la mano trazo todo esto es una velocidad muy rápida o bien la forma de hacer asurado continuo es decir subir y bajar subir y bajar sin despegar la pluma nunca vamos a empezar por este asurado primero que tenemos de este lado que es un asurado diagonal sencillo o simple y en el cual empiezo a generar línea por línea en la misma distancia de una a otra diagonales la misma cantidad de tinta para rellenar y cuál es la gracia de esto tener el control de que no se salga de un lado y no se salga del otro sino siempre estar bien concentrados en el área que yo deseo trabajar un asurado el asurado que sigue es seguido en diagonal aquí como vieron es línea levanto línea levanto línea aquí no voy a despegar la pluma en ningún momento el asurado es mucho más rápido pero hay que tener mucho control porque es mucho más fácil salirse y tenemos que ir caminando la mano a lo largo del papel para poder ir haciendo esas ese movimiento de acuerdo el siguiente asurado el siguiente asurado es simple en vertical simplemente líneas que van de arriba hacia abajo a la misma distancia una entre otra la misma cantidad de tinta la misma calidad de línea una detrás de otra levanto la pluma cada que tiene una nueva línea solamente que es muy rápido lo podemos hacer muy lento hago línea levanto línea levanto línea levanto pero obviamente con la práctica van a poder hacer asurados mucho más rápidos el siguiente es un asurado continuo vertical como decimos el pasado subo y bajo la pluma sin despegarla nunca del papel aquí la parte importante un parte un poco más complicada es el hecho de que mi mano tiene que ir moviéndose a lo largo del papel y si yo me atoro de repente voy a hacer un corte y cuando yo retome probablemente se note ese corte entonces solo hay que tener ese control de poder desplazar la mano hacia lo largo de este lado vamos a hacer un asurado en degradado es decir una zona más obscura hasta irnos a la zona más clara aquí lo vamos a hacer continuo es decir sin despegar y que vamos a hacer vamos a empezar a trabajar hay dos técnicas empezar a trabajar muy muy pegadito y poco a poco ir abriendo el asurado hasta que las líneas empiecen a abrirse más y entre más espacio haya entre ellas más claro se va a ver el trabajo entonces aparentará que hay más oscuridad de un lado que del otro podemos repasar un poquito si hay brincos tan fuertes como este y poder pasar una segunda o tercera capa si es necesario y poder hacer esos degradados este es un asurado degradado simple es decir voy a ir línea por línea pero el caso es lo mismo empiezo con líneas muy pegadas entre más pegadas se ve más denso el asurado y las voy a ir abriendo poco a poco la línea es igual siempre la distancia entre líneas en este caso voy a empezar a abrirse ok hasta tener mucho más claro debido a la apertura que tenemos en algunos casos podemos no llegar a los tonos que nosotros deseamos entonces podríamos pasar una segunda capa y como recomendación podemos hacerlo en sentido diagonal es decir cambiar el sentido a este asurado para generarle aún más densidad de color y se va a ver bastante bastante bien podemos ir aflojando la pluma para que sea más suave y puedo girar mi mano y mi hoja para trabajar en sentido opuesto y hacer degradados mucho más densos en un extremo que el otro y lo mismo sucede en este caso que puedo hacer líneas diagonales cruzadas y cada una va a ir abriéndose más para dar esa sensación de luz y volver a pasar hacia el otro lado si es que necesito más color o más densidad de esto chicos que les parece está padre está difícil háganmelo saber por favor dígame que les parece esta soltura estos ejercicios de soltura de trazo es elemental yo les recomiendo que trabajen mucho mucho sobre esto para poder pasar al siguiente tema que son los círculos y las elipses por hoy vamos a dar por concluido este tema este primer tema que es soltura de trazo en cuanto a líneas y nos vemos en el siguiente dudas ya saben aquí abajo y búsquenme en mis redes sociales si les gusta este este curso denle like denle follow y activen la campanita nos vemos en el siguiente curso adiós adiós